La verdad que sí, se hizo un grupo muy lindo, están todas, ¿quieren que lo tenga yo? No, están todas muy entusiasmadas y no vemos las horas de juntarnos. ¿Cuántas alumnas tiene el taller? Ahora tiene 17, empezamos 21 y este año, bueno, por distintas razones quedamos 17. ¿Una presenta una pintura, un trabajo? No, hay algunas que tienen dos o tres trabajos, otras más, pero bueno. ¿Con qué frecuencia se organiza este taller en la semana? Son tres días a la semana, pero cambia por turnos, o sea, un turno va una vez a la semana nada más. Fomentabas que la familia te apoya mucho, ¿no? Los nietos, todos. Todos, además el taller está en mi casa, así que bueno, lo ocupamos bastante a la casa. ¿Cuántos años te dedicás a esto, Ana María? Cinco años ya hace, sí. ¿Feliz por este momento? Realmente, porque es un orgullo mostrar lo que hacemos, lo pasamos bárbaro, nos hicimos muy amigas, y bueno. ¿Es un signo que propone o es medio libre el taller? Es libre, cada cual hace lo que le gusta. Somos toda gente grande, entonces cada cual va a hacer lo que le gusta. ¿Qué pasa en el 2020 con el taller? Esperemos empezar, yo las espero. ¿Interesadas de contactarse con usted, no? ¿Cómo? ¿Interesadas de contactarse con usted? Sí, sí, sí. Este año quedaron varias mujeres, sí. Porque no tengo espacio, entonces no pude darles. Pero bueno. ¿Para cuánto es el cupo, el límite que tiene? Son siete por turno, siete, ocho, más no puedo. Felicitaciones, Ana María. Muchas gracias a vos. Ahí está Ana María, entonces, y nos vamos con las imágenes de estas hermosas pinturas que estamos mostrando hoy acá, ¿no? Ana María que ha sacado lo mejor de estas mujeres para que lleven a cabo estas hermosas pinturas hoy expuestas aquí en la Casa de la Cultura. La verdad, la verdad, maravilloso lo que se está exponiendo. Miren lo que es este tigre. La verdad, una locura, ¿eh? Ahí está el taller de pintura de Ana María Scatolini, que hoy con sus amigos, sus amigas, sus familiares, alumnas, nietos, hijos, esposo, presentan el cierre de año. Con un ágape, ahí está el hijo, el nieto, el esposo. Bueno, ahí está, ¿eh? Impresionante. Se ha sacado lo mejor, ¿eh? Ana María Scatolini, el taller de pintura, ha sacado lo mejor. Acá estamos mostrando... Gracias. Mostrando un poco la intimidad, ¿no? Del taller, de la presentación. Más fotos que siguen sacándose. Cosas muy ricas que podemos encontrar. Seguimos aquí en el taller, en la muestra. Anual del taller de pintura de Ana María Scatolini. Hermosos trabajos. Hola. Hermosos trabajos. Hermosos trabajos que estamos viendo. No, no molestan, no molestan. No hay drama, no hay drama. El taller de pintura de Ana María Scatolini. Impresionante, impresionante. Impresionante, impresionante. Los trabajos que estamos viendo. No, no, no. 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 Gracias.